sean muy bienvenidos una vez más chicas y chicos de youtube a esto que son mis juegos de celular con quien? pues conmigo de la Paisy Gaston bueno muchachos acá estamos con mi, mío, mío, este de yo celular sí así que si llegan algunas notificaciones lo lamento ahí abajo está todo el cablerío más abajo está bueno estoy yo y ahí está la play sí y acá está el yoití diciendo que yo estoy grabando así bueno la idea es mostrarles ahí en el reflejo esa cosita con anteojitos así todas sexy qué rico soy yo pero no importa mi idea era mostrarles a ustedes los jueguitos que yo tengo en el celular ahora que tengo celular nuevo puedo jugar cosas en el celular para divertirme no y bueno les voy a mostrar los juegos que tengo yo instalados y les quiero mostrar lo que a mí me gusta no y de paso que ustedes me recomienden qué juego qué juego les parece no sé copado qué es lo que ustedes tienen en el celular sí después voy a hacer gameplay si quieren de los de los cosas estos de los jueguitos que están adentro celular pero no por este medio sino que voy a usar vamos acá vamos a play juegos de la medicina stone sí y acá dice grabar juego sí si yo voy a play juegos tengo la opción de grabar juegos sí y me dice ves él no sé si se alcanza a notar ahí está y vamos a ponerlo medio así perfilado hay mi peine citó medio perfilado para que se vea que está en calidad 720 hd o 480 psd sí y que tengo hasta seis horas en este dispositivo eso debe ser por por la capacidad que tengo yo de memoria interna bueno los juegos que tengo son las de honor survival que éste lo acabo de probar hace poquito y la verdad me está gustando bastante si quieren después de algún gameplay sky force este es un juego de navecitas que en un momento llegó hasta pago la verdad que tiene alta calidad y es muy entretenido algunos niveles bastante difíciles pero nada que yo una parte donde me trabe y tengo que agarrar y mejorar la nave porque mi nivel de habilidad no da con es con ese voz con ese jefe fallout shelter que lo vengo jugando hace un montón ya llegué al máximo de personas que puedo llegar a tener refugio si de traigo 2 que se yo lo jugaba con joystick no sé por qué pero no sé si saben ustedes vamos a cambiar un poquito de plataforma si ustedes apretan el botón ser y este botón al mismo tiempo lo mantienen esta luz roja si ahora está roja porque estoy grabando van bat va a encenderse pero de luz blanca y va a empezar a titilar ahora no se lo puedo mostrar porque lo estoy usando para grabar y en tu dispositivo es la alarma eso quiere decir que tengo que ir a tomar la leche es la hora de la merienda sí nosotros vamos acá bluetooth lo activamos y cuando apretamos el botón ps y el botón share al mismo tiempo manteniendo lo apretado esto va a empezar a ponerse la luz blanca y a titilar y va a entrar en modo búsqueda y es donde nosotros podemos conectar usar el joystick de la playstation 4 como el controlador de nuestro celular y podemos jugar a juegos de shooter como el de trigger con un joystick y la verdad que nos da una ventaja tremenda y es mucho más cómodo algunos juegos como el ruido racing 3 mandar por ahí con un poquitito de lag pero nada que que sea que lo vuelva un jugable viste pero bueno es una manera de tener una ventaja abismal sobre tus oponentes viste esto mira yo agarré como ustedes sabrán en este canal somos todos pobres si más allá de que el tipo tenga dice el tipo dice que es pobre pero tiene una play 4 y antes celular estoy pobre porque no tengo trabajo acá tengo un clip un ganchito no sé si se alcanza a ver que lo doble con esta pinza por eso está la pinza acá con la pinza de electricista si vieron mi vídeo de todas las cosas que estudié soy tengo otro mecánico entre todas las cosas y mira yo agarro pongo el clip ahí y le echando el celular ahí y vuela un lujo puedo mirar la serie de dragon ball z está todo acá es genial por cierto estoy empezando a ver dragon ball de vuelta el dragon ball super dentro de todo está bastante bueno bueno entonces tengo el fallow shelter el last day on earth survival sky force que es de navecitas el hello hero que yo lo jugaba cuando estaba en un hotel porque porque me daba la opción antes ahora hay cosas un montón nuevas y hay nuevos héroes etcétera en el hello hero tenía la opción de dejar que juegue solo ponerlo en automático y tenías una opción de que se jugara al doble de la velocidad o al cuádruple estaba muy bueno pero bueno ahora cambiaron varias cosas es como que por cuatro tenés que pagar creo y no tenés de eso de que se rehaga la misión yo había llegado a un alto nivel nivel 11 y no me deja hacerlo el rival nike del game love the game loft estoy resfriado por eso no pronunció en las cosas igual por lo general leo las cosas para el carajo sigue disculpe realmente muriendo de a poquito el rival night es un juego de caballeros de justas que van con sus lanzas así muy copados y se hacen bosta entre ellos el de trager es una onda survival shooter contra zombies que está muy bueno es un shooter en primera persona con contra zombies olviden lo de survival poder sobre él no tiene nada el real racing 3 que está yo también me acuerdo que cuando lo jugaba antes no te regalaban las pinturas no te regalaban las llantas ni nada cuando completabas el auto al 100% que le hacías todas las mejoras ahora te regalan un montón de cosas viste es una cagada pero bueno cuestiones que en el real racing yo tengo unas pinturas que están bastante copadas porque aproveché el tema este de que no tengo manera de tengo una garganta la miseria que no tenía la manera de comprar pinturas y agarraba y lo personalizaba yo con te daban el cuadrado el circulito el triangulito etcétera y cierta cantidad de pegatinas que le podía poner al auto y yo agarraba y cambiaba de colores esas pegatinas todo y me lo pintaba todo al auto entonces agarraba el cuadrado lo hacía bien grande lo más grande que pueda y lo ponía entonces me tapaba la mitad del auto agarraba ponía otro cuadrado y tapaba la otra mitad del auto y así después lo hacía con el triángulo hacia unas montañitas con los círculos hacía bien chiquito y hacia la nieve agarraba las estrellas y las ponía de vuelta para que quedaran solamente dos puntitas o tres y hacia el pastito en el suelo y me lo decoraba como yo quería el auto estaba buenísimo eso me acuerdo porque la cuestión de la de acá arriba viste la inteligencia obviamente tengo el sims que no jugaba antes y ahora tengo la novia de un amigo la novia de un amigo así así lo digo porque la otra vez mencioné a un amigo que me ayudó con el celular a solucionar un problema que ese amigo juan pablo santos y la novia se puso toda histérica viste porque jenny jennifer rojos no quiero dar nombres pero jennifer rojos no lo busquen en facebook esta piba se enojó porque dice ay mira dijo un amigo no es capaz de ponerte no es capaz de ponerte tu nombre diciendo que se llama dice hacer tu amigo porque es una celosa viste porque sabe que lo está perdiendo al novio viste porque el amigo más importante es una juega que hacer tenemos con ella es una genia jennifer la verdad que se termina siendo una amiga la novia de un amigo y bueno y entre todos estos juegos también bueno ella lo estaba jugando y me lo volvió a bajar y nos estamos ayudando mutuamente después tenemos el space marshall 2 este me lo bajé hace poco también junto con el de las de ir survival está bastante bueno vos sabes eso es un chaboncito que se puede agachar no y entra en modo sigilo y puedes agarrar a las personas desprevenidas vamos a decir por no decir las agarramos por detrás no las agarramos desprevenidos a las personas y le podemos hacer la dormilona la mata león la llave y los dejamos inconscientes tenemos armas francotiradores pistolas pistolas con silenciador distintas ropas que le podemos poner al personaje tanto gorros como armadura y vamos haciendo distintas distintas misiones en un espacio para volver a nuestra colonia estás perdido junto con los amigos y tienes que ir haciendo misiones no está muy bueno y después tenemos el con fury que no sé si lo conocen que es de los mismos creadores de los mismos creadores de la película con fury neo fury en vez de mío yo me quiere ingeniero este sí está buenísimo el tema todo es muy simple tienes que tocar la derecha o la izquierda y combate la verdad que este es uno de los mejores juegos para cuando estás cagando es así sencillito no tenés que ir a cagar estás teniendo un mal día te está haciendo transpirar estás medio tamponado bueno con fury entonces vamos a ponerle endless desde el modo historia que antes no estaba en modo historia porque yo lo juego hace un montón y ahora tenés varios varios personajes para elegir con habilidades diferentes no todo lo de la película está genial la película dura un corto no dura como 40 minutos y la verdad que es súper graciosa te recomiendo que lo vean y yo me voy a elegir el común que siempre sé que es el personaje principal porque antes no había otro personaje y después no me acostumbré a jugar no tiene mucha vida pero me encanta aguante con firme y locos además la música retro es genial solamente puede pegar a la derecha o izquierda y vas haciendo combos y si la pifias te quita el combo a la mitad y si tardas mucho si tardas mucho en golpear al personaje te sacan vida y obviamente voy a elegir estoy una vergüenza nunca me ha ido tan mal me hicieron tortas bueno ahí tienen mi verdadero récord hice 13.530 que no es nada pero mi verdadero récord es 67.000 y este cuarto pero bueno ahí tienen si ustedes quieren superar con que entretenerse obviamente tienes que fumar una propaganda por como todo juego gratuito vamos a hacer así miren qué lindo mi celular bueno ahí estamos viendo que parece que mi celular está teniendo una fiesta no que pero en realidad eso es luz ultravioleta si hoy infrarroja que mis ojos no lo pueden ver y eso son parte de las cosas que gastan la batería no del celular vemos acá que tienen los dos reguladores láseres no y acá me dicen que me compre algo que me hace otros juegos tenemos el otro sensor que también hace lo mismo que estás en una fiesta y este tema es genial pero hay otro que está mejor escuchar son geniales los temas la verdad que estos temas así viejos igual que el de hasselhoff que tiene la película la verdad que les recomiendo justo ahí se me había terminado el tiempo de grabación pero bueno la verdad que se los recomiendo a este igual que el tema de hasselhoff true survival el videoclip es en base a esta película de kung furi la verdad que se lo super recomiendo es re graciosa y también está subtitulado al español si es más yo hasta en el facebook puso los emoticones de kung furi así que muchos no saben que están y son geniales a mí me gustan no se mueven ni nada viste los stickers son los emoticones pero a mí me encantan además la música es genial bueno eso muchachos simplemente quería mostrarle todos los juegos que tengo sí y si por ahí ustedes me recomiendan alguno y por ahí voy a estar haciendo algunos vídeos acerca de los juegos que tengo acá para mostrarlos y por ahí algunos les gusta a otros no y deciden qué hacer deciden si bajárselo obviamente todos estos juegos que ven acá son absolutamente gratuitos pero por ahí ven un juego y no se lo quieren bajar porque no saben o no entienden lo que eso por ahí está en inglés y por ahí me ven jugarlo a mí y ven que las opciones que habían no eran tan difíciles y dicen no me gusta voy a probar o por ahí por ejemplo el hello hero el gelo giro está en inglés pero tenés la opción de cambiar el lenguaje está bueno eso pero muchos no saben cómo cambiar el lenguaje entran ven que está todo el puto juego en inglés y lo eliminan a la mierda agarran y hacen así mira el gelo giro mantienen y lo llevan ahí a donde dice desinstalar al pedo bueno esto ha sido todo chicos y chicas de youtube espero que les haya gustado nos vemos y hasta la próxima bueno y acá se tendría que haber terminado el vídeo pero si llegaste a mirar hasta acá acá te dejo un bonus track abuela qué opina de nosotros grabando de pelotas que jugamos todos los días la jueguita bueno la verdad este pienso que pierden lastimosamente el tiempo ya que hay muchísimas cosas más para mí entender más interesante que hacer como leer escribir plantaron en un árbol este es cultivar una huerta y este y no pasarse todo el día encerrado este jugando pero este cada cual elige su vida lo que quiere y este y bueno me parece bien que si es eso lo que le gusta que lo sigan haciendo yo no lo comparto pero bueno este hay gente que tengo comparte mi afición por la lectura o mi afición por escribir o cantar o pintar o en fin otras cosas así que el mundo así no sería tal si pensásemos todos iguales abuela medias porque juegas los jueguitos no no te odio pero no tampoco tampoco no no el odio no cabe en mí hacia ninguna persona por más malvada que sea malvado porque juega los jueguitos no este pero hay otras cosas más importantes que podrías hacerlo también no y que no se hiciste exactamente bueno no solamente quería decirles que ya que se acerca el día del amigo que les deseo a todos que no el día de padres acerca también pero también viene después el día de la dulzura y un montón de días así no sé tengo que pensarlo así nos pegamos flor de empachero 12 este bueno para los todos los papás del mundo este que tengan un feliz día y que sepan hacer honor a dicho nombre este un beso para todos chau y y